...tripulantes y bañistas, quienes un poco antes habían sido rescatados con éxito. Claro, una aclaración también porque hoy se conoció que la persona que se estaba ahogando cerca... ...estaba cerca del rescate pero no tuvo nada que ver con este accidente... ...y esas increíbles imágenes que estábamos compartiendo con ustedes. Se lo decían titulares, una compleja situación ha generado el cierre del paso fronterizo de los libertadores. Tiene múltiples aristas en realidad. Por ejemplo, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones advirtió sobre la severa fragilidad... ...de conexión vial entre Chile y Argentina tras el cierre de los libertadores... ...por los aluviones registrados en los últimos días al otro lado de la cordillera. Aseguraron también que de persistir esta medida habrá escasez y probable aumento de precios de algunos productos. Bueno, Alfonso Concha, ahí está. Ahí mismo nos va a contar cuál es la situación en este momento. Alfonso. Sí, ¿cómo estás, Toño? Muy buenas tardes. Claro, en términos de número, para sumar a la información que entregadas de la Confederación de Camiones... ...son 40.000 toneladas las que se dejan de transportar o pasar por este importante paso... ...valga la redundancia si hablamos de 1.200 camiones que están parados de una u otra forma a un costado de la vía. Rodrigo Nava nos muestra algo de imágenes en vivo. Estamos en un sector, en el sector de los sauces... ...al lado de un terrapuerto. Pero lo cierto es que acá, por ejemplo, nuestros compatriotas argentinos... ...se la han tenido que arreglar con lo que pueden y como pueden. Desde el jueves recién pasado hubo 20 aludes que intervinieron la ruta. Pasado el paso de los libertadores en 10 kilómetros entre Euspayata y La Polvaera. Y por lo tanto, no se puede pasar ya desde el jueves recién pasado. Una situación bien compleja la que se vive acá. Y por lo tanto, lo que significa es que hay camiones, por lo tanto, que están aquí parados en este lugar. Y, bueno, los conductores que se la están arreglando, ya les contaba cómo pueden, la verdad. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Estamos en vivo para Canal 13. ¿Su condición? ¿Cuál es? Acá, los que estamos acá, acá en Los Andes, estamos bien. Acá no nos falta nada. Tenemos baño, tenemos todo. Si el problema ha sido los que han quedado más arriba. Pero nosotros acá, por lo menos, estamos bien. Oiga, ¿desde cuándo está usted acá? Del día viernes. ¿Qué transporta usted acá? Porque yo hablaba de 40.000 toneladas de alimentos, pero también hay productos y una serie... ...pagobina y papel, ¿no? Yo vengo con contenedores vacíos. Hay bananas, hay de todo. ¿Qué más tiene usted, señor, perdón? Hay bananas. Ajá. ¿En qué condiciones están si ya están del jueves recién pasado? Están desenchufadas, están ahí, se están pudriendo. ¿Eso para dónde lo traslada usted? Eso va a Buenos Aires. No. ¿Ninguna posibilidad ya de trasladarse hacia allá? No, no. Con la carga como corresponde, ¿no? Es decir, las bananas, los plátanos para nosotros, ya se están pudriendo. Claro, no. Lo que pasa es que eso viene de Ecuador con frío. Y llega acá al puerto y nosotros lo tenemos que trasladar a Mendoza y ahí lo trasladan. Es un movimiento rápido. Pero en este momento quedó acá la banana al sol, ahí están más abajo del puente y están al sol. Y están negras adentro, ya están podres. Oiga, de las necesidades básicas, yo hablaba, conversaba con una familia un poquito más arriba. ¿Están ahí comiendo a un costado de la ruta? No, no, yo le digo lo que le decía el caballero. Lo que pasa es que acá él dice estamos bien todos, pero le pasa que él tiene plata. Acá hay mucha gente que no tiene dinero para comer. No es el caso de él, digamos. Pero hay un montón de, si te ponés a preguntar, el caso mío, yo no tengo un mango hace dos días. ¿Y cómo se la va a estar arreglando? Y he ido al despachante de la aduana que me preste plata, que me preste 10.000 pesos para comer dos días. Pero a mí me dieron. Pero quizás hay 50, 60 personas acá que no tienen plata. Perfecto, le agradezco su tiempo. Entonces, bueno, parte de los relatos, ¿no es cierto?, de quienes están en este lugar. Ahí Rodrigo Nava nos muestra la situación de algunos conductores argentinos que en diversas formas y causas están en este lugar. Acaba de llegar la gobernadora de la provincia de Los Andes. Está acá, gobernadora. Bueno, agradecemos su presencia. Sé que viene un poquito más hacia arriba, acá en el sector de Los Sauces. Y nosotros tuvimos la posibilidad de conversar hace pocos minutos con una familia que está comiendo a un costado de la ruta. Conversó usted con él. ¿Cómo está? Y, bueno, saber qué es lo que va a ocurrir durante las próximas horas. Bueno, efectivamente hay una familia ahí que lleva alrededor de 5 o 6 días. Pero yo lo que quiero decir es que ellos están cercanos al puerto terrestre donde existen los servicios básicos. Existe baño, tienen agua, existe la posibilidad de comprar alimentación también. En el día de hoy nosotros hemos querido también aportar ante la preocupación que existe de parte del gobierno de Chile hacia todas estas personas que llevan alguna semana en esta situación. Y hemos traído agua, que es un elemento vital, y alguna ropa de abrigo. Información oficial, perdone, gobernadora, que es tan importante. Sobre todo para quienes están en este lugar. ¿De cuándo se va a abrir el paso? Yo contaba que son 20 luces, usted también me lo decía hace pocos instantes, en donde los rodados intervinieron un kilómetro y son de 5 por alto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto se va a sostener esta situación acá en nuestro país, pero también en el sector argentino? Bueno, tenemos buenas noticias. A mí me acaba de llegar un comunicado desde Argentina, donde el camino ya estaría restablecido a partir de mañana a las 8 de la mañana. Así que, por lo tanto, en la medida en que obviamente tenemos algunas irregularidades en algunos sectores del camino, en que hay una ruta diferida, la maquinería sí continúa trabajando, pero lo que queremos decir es que el camino a partir de las 8 de la mañana, que es el ingreso a Chile desde Argentina, porque tenemos el tráfico diferido por los trabajos en el sector de la Cuesta de los Caracoles, así que desde las 8 hasta las 7 de la tarde es el ingreso hacia Chile y a partir de las 20 horas hasta las 7 de la mañana es la salida desde Chile. Afortunadamente, buenas noticias que nos entrega ahora. Estábamos muy preocupados ya del fin de semana. Hemos estado mostrando imágenes y ahora la gobernadora nos cuenta, de la provincia de Los Andes, que en 24 horas más se debería resolver el tema. Rodrigo, avancemos un poquito más porque conocemos más casos. Gobernadora, le agradezco su tiempo. Sé que está trabajando acá en este lugar porque así se entrega apoyo del gobierno argentino, del gobierno chileno, perdón, a los argentinos que están principalmente en este lugar y por lo tanto ya en algo se aliviana la situación. Vamos a tratar de acercarnos acá a una de las personas que están tomando mate como buenos trasandinos para saber en qué condición está. ¿Cómo está, señora? Buenas tardes de Canal 13, estamos en vivo. Pero su condición, lo veo esperando la posibilidad de llegar agua porque están anunciando por altas hojas que llega agua a este lugar. Sí, sí, dijeron que dentro de 10 minutos va a pasar el camión cisterna con agua, que preparemos todos los bidones para agua. ¿De cuándo está acá usted? Del viernes. Del viernes. ¿Cómo se la ha arreglado en lo básico? Desde, no sé, tomar mate, que le gusta tanto a usted, hasta comer algo. Y bueno, comer, fuimos hasta el pueblo de Los Andes porque acá en esta zona es bastante cara la mercadería. Y bueno, para ducharse, las mujeres, acá adentro no se puede entrar, así que tenemos que recurrir a baños de estaciones de servicio. ¿Y agua ya no le queda nada o es lo que tiene para esperar? Estamos cargando otros bidones y estos los vaciamos para poder cargar más. ¿Trabajando en los camiones o venía de paso? De paso, un viaje de paso, la primera vez. ¿Acompañando a su pareja? Sí, sí, sí. Ya. De paso, venía a conocer parte de Chile y se encuentra con esta desagradable sorpresa. Sí, la verdad que sí. Perfecto. Bueno, muchísima suerte. Muchísimas gracias. Bueno, ahí en imágenes, Rodrigo, mostremos un poquito de la condición que está acá nuestros conciudadanos argentinos que están en esta situación. Les contaba de una familia que quizás uno de los relatos y de las preocupaciones que más tenemos, tuvimos la posibilidad de conversar con ellos, están a un costado de la ruta, una pareja de mendocinos, también el camionero, su señora la acompañó junto a sus tres hijos, iban de paso y ya están desde el día jueves recién pasado en estas condiciones que ya les mostramos. Escuchemos el relato de esta familia. No, vaya, no, eso es lo que les decía él ayer. Ahora fuimos a buscar agua ahí del cozo y nos cobraron 500 pesos. Hemos lavado, ¿no? Y lavamos. ¿Y la guana? No, no, la guana no podemos entrar con la familia. Si no, no lo dejan entrar. ¿Por qué? ¿Del gobierno argentino se han preocupado de alguna manera? No, no, no. ¿Qué es lo que más necesita usted en estos momentos? No, hasta ahora estamos bien en baño. ¿Cuál? Lo básico, ¿no? Lo básico, bueno. Si no tenemos baño acá. No traje una sola mudita de ropa, tiene cada niño y... Porque íbamos y volvíamos. Veníamos y nos íbamos, supuestamente. Y lamentablemente, bueno, ha pasado esto. Lo más importante ahora, ¿qué será para usted? En términos de, no sé, alimentos o algún elemento que usted necesita. Y más agua y... O sea, y baño por la higiene de los niños.